Hola, ¿qué tal de Teppu? Señor Teppu, y tenemos un trabajo para usted. Pero, estaba en medio de algo importante. Y le pagaré más un millón de dólares por mandar a Deathstroke. ¿Un millón de papiros? Un momento, ¿acaso no es de DC Comics? ¿Quién escribió este libreto? Ok, con eso es suficiente. ¿Listo? Acepto el trabajo. Perfecto, ya le hemos enviado los datos y la localización de Deathstroke. Apresto de que es terminado pronto. Bueno, Cielo, esta noche no me esperes en casa. Psst, está bien. Ven, ayúdame con la máscara. Pero ten cuidado. ¿Sabes cuándo la terminé? Anoche. Oye, no era mejor que me hubiese llamado al celular. Y esa voz se me hacía conocida. Bueno, en fin. Máximo esfuerzo. Música, por favor. Música, por favor. ¿Qué hiciste eso? No malo, te falta mucho por atender. Ok, amigo. Vamos a bailar. Tengo una experiencia como para que un payaso con un traje rojo venga a tratar de asesinarme. ¡Auch! Mis sentimientos. Además, el traje rojo es para que los malos no me vean sangrar. ¡Oh, un moleto de una maldita B! Deathstroke, dile a Rose que ya existía bien la tabla. Por favor, llena mi tumba de chimichangas. Voy a reunir con Lohan para ir a una cena romántica. Si usted es del túl, el túl no puede ser el que te hacía lo sencillo. Además, siempre tengo su arma bajo la manga. ¡Muere de tragos de cárcitón! ¡Uuuh! El ataque secreto de los candelcillos siempre funciona. Bueno, fuera de continuar mi velada romántica. Viste que sexy se estaba en el lado. Viste que 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 se estaba en el lado. Gracias.